Hola, buenas tardes, bienvenidos. A partir de este momento nos ponemos al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y la cultura. Porque en el museo La Tertulia se encuentra la exposición Gusto y Conflicto, motivos para coleccionar. Una muestra antológica del artista Wilson Díaz. Wilson Díaz, a través de lenguajes que involucran la pintura, el performance, fotografías, videos, textos, entre otros, pretende impactar a toda su audiencia. Una exposición que recoge mucho de todo su trabajo y que se enfoca especialmente en temas que tienen que ver sobre todo con la cultura popular y con los estudios visuales. Exploraciones que tienen que ver con lo social, con la iconografía popular. Por primera vez en Cali se reúnen varios trabajos que este artista colombiano ha elaborado desde 1988, entre ellos Cementerio. Es una reflexión muy poética sobre la vida y sobre la muerte. Son piezas de papel que él invita a amigos a que eyaculen sobre ella y es un poco el rastro de lo que pudo haber sido un ser humano. La invitación es a visitar el Museo La Tertulia y disfrutar de esta gran exhibición que estará hasta el 15 de mayo. Y muchas personas se vieron angustiadas en medio de la pandemia, pero otras vieron en esto una oportunidad. Y este es el caso de Mario Fernando Prado, este pianista empírico, quien quiere cumplir un nuevo récord. En medio del confinamiento, Mario Fernando encontró la forma de deleitar a sus vecinos con interpretación de piano y a su vez proponerse un nuevo reto. A eso de las 8 de la noche, los vecinos del edificio de al frente comenzaban a aplaudir. Y yo dije, hola, ¿yo por qué también no me toca una canción en piano? Y entonces tocaba una canción en piano y me aplaudían. Desde aquella noche, su propósito es llegar a las mil interpretaciones y consolidar un nuevo récord Guinness. Fue inicialmente como un ensayo, una cuestión muy casera, entonces ya se convirtió en que llevo 730 canciones interpretadas durante 730 días de manera ininterrumpida, sin repetir canción alguna y todas son al oído. Y el hermano menor de Pipel Calderón, a sus 21 años, se deja contagiar por la música. Gracias a sus influencias en el género vallenato y urbano, hoy quiere conquistar a las adolescentes. Los referentes musicales del artista Paisa lo han llevado a producir y componer sus propias canciones. La escribí yo, también estuve a cargo de la producción en Medellín, luego tuve la oportunidad de viajar a Puerto Rico, allá sentí como que esa vibra de Puerto Rico y la terminé. Vine a Medellín de nuevo a hacer el video nuevamente. Lunati llega a Cali a promocionar su más reciente sencillo, donde le rinde un homenaje a la ciudad que lo vio nacer y crecer como artista. Metí ciertos detalles que son bien únicos, unos ingredientes bien únicos en la producción, como tal, hablando de lo musical. Y en la letra, pues el toque más interesante definitivamente es el nombre, que es Lleras, que es la zona rosa de Medellín. Y quiero que todo el mundo se sienta identificado. O, por ejemplo, cuando vayan al Lleras sería bacano ya que la coreen bien duro. Me pueden encontrar en mis redes sociales como arrobalunati-npt en Instagram, en TikTok como lunati-npt. Y con Música nos despedimos de las noticias del entretenimiento y la cultura, pero recuerden que ustedes de lunes a viernes a las 10 de la mañana tienen una cita para ponerlos al día con todo. Chao, chao. Música 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 Música